Padre Iri.com presenta El Evangelio del Día En la voz del Padre Oscar Darío Lenis Terciario Capuchino Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco Y ellas me siguen y yo les doy la vida No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre Yo y el Padre somos uno Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Mis hermanos, hemos llegado a este cuarto domingo de Pascua El Día del Buen Pastor, Día del Sacerdote Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones Y hoy de manera especial en el regalo que el Señor nos hace Al invitarnos a participar en familia en la Eucaristía Y alimentarnos del pan de vida Yo doy la vida eterna a mis ovejas Hoy nos encontramos con la frase Mis ovejas escuchan mi voz En el Evangelio de hoy oímos las palabras con que Jesús revela cada vez con mayor profundidad Su propia identidad en la fiesta de la dedicación del Templo Su relación con la humanidad la describe con la metáfora del pastor y rebaño de ovejas Afirma sobre todo que mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco Ellas me siguen y yo les doy la vida eterna Y que es el mismo Dios quien le ha dado esas ovejas Y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre Jesús se nos presenta como el buen pastor Conoce a las personas, las defiende No quiere que ninguna se pierda Les da vida eterna Y finalmente ofrece su propia vida por ellas Yo las conozco Yo les doy la vida eterna Y nadie las arrebatará de mi mano El buen pastor nos habla y nos alimenta en la Eucaristía En este domingo del buen pastor Haremos bien en examinarnos Si nosotros somos buenas ovejas Buenos discípulos de Jesús Si lo conocemos Si lo escuchamos Si lo seguimos Señor, enséñanos a escucharte Y a escuchar a nuestros hermanos Incluso a los que imploran ayuda sin palabras A los que no tienen voz A los más pequeños A los más débiles Que son los más grandes ante tus ojos Dos hilos conductores podemos descubrir En las lecturas de este domingo La figura del pastor y la alegría En los tiempos que corren Podemos apreciar fácilmente Que estamos rodeados de conflictos La pandemia aún no ha terminado Los migrantes y refugiados son cada vez más La inestabilidad económica en varias regiones del mundo No es difícil perder la alegría O buscarla en lugares equivocados La imagen del pastor bello y bueno Que da la vida por sus ovejas Nos puede dar y devolver La auténtica alegría que necesitamos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Feliz y bendecido domingo En el Señor La Virgen y San José Les acompañen siempre Al ingresar a la página PadreIri.com Encontrarás ayuda valiosa En cuanto a catequesis y oración Asimismo en su canal de Youtube Los videos diarios del Evangelio El Santo del Día Y el Año Josefino